¿Videos qué? Pregrabados, ¿ok? Entonces, plataforma número uno, Mind Academy. ¿Cómo va a funcionar? Videos pregrabados, ¿ok? Videos cortos, de cinco a diez minutos. ¿Ok? ¿Dónde arranco? Si su enfoque es aprender trading, mercados financieros, usted va a irse a la opción que se llama Trading Pro. Si su enfoque, y usted tiene un paquete elite, y usted quiere aprender sobre e-commerce o comercio electrónico, usted va a irse acá donde dice e-commerce. Si usted quiere aprender y tiene un paquete elite sobre finanzas personales, puede irse acá donde dice CLF. ¿Ok? Son cuatro grandes academias que nosotros tenemos. Trading Pro, que tiene que ver con mercados financieros, Forex, todo esto. E-commerce, comercio electrónico, CLF, certificación de libertad financiera, y WEM, que es para las chicas y el crecimiento personal de las chicas, generalmente. Algunos hombres también la usan, pero generalmente está enfocada en las mujeres. Vamos a arrancar. Julio, ¿qué significa esto? Acá usted ve que tiene una parte que dice evolución y ranking, y aparecen estas insignias. ¿Qué significa eso? La plataforma está diseñada para que usted vea un video y no lo deje pasar al siguiente si no completó el primer video. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que decía Choche, es que no entiendo. Bueno, enséñeme cómo está esto. Y esto tal vez está en cero. Está en uno. Esto, chicos, tiene que estar en 100%. ¿Ok? Porque acá se van a empezar a ver las bases. Ustedes van a empezar a ver cómo es que se come esto, cómo es que funciona. Entonces, van a ingresar a mineacademy.com y van a poder entonces ingresar a la primera parte que se llama Trading Pro. Van a seleccionar el idioma español. ¿Ok? Y van a ver que acá está todo esto. Julio, ¿cuál arranco? ¿Cuál empiezo a ver? Yo personalmente le voy a recomendar tres. Que son obligatorias que usted las vea. Número uno, la Academia de Forex. ¿Ok? Número uno, la Academia de Forex. Chicos, vean qué interesante. Algunos por acá conocen a Choche y algunos vieron el famoso meme que Choche era el dueño de Forex, que Choche aquí, que Choche allá. Pero si ustedes se ponen a ver este video de cinco minutos, ustedes van a escuchar que Forex no es una empresa. Choche no es el dueño de Forex. O sea, si ustedes escuchan, van a empezar a ver cómo esta clase, el profesor explica que Forex es un intercambio de divisas. Es el mercado financiero. Entonces, chicos, este video dura cinco minutos. Pongan el título y vayan escribiendo lo que ustedes van aprendiendo de Forex. ¿Ok? Después, vean que yo no puedo irme al video número dos si no veo el video uno. No puedo irme al video siete si no he visto el dos. No puedo irme al video diez si no he visto el tres. ¿Me entienden el punto? Va en secuencia. Va total y completamente alineado. ¿Ok? Van a ir viendo toda la Academia de Forex. ¿Ok? Entonces, tienen que ver la Academia de Forex. Vean que son siete videos de la Academia Básica de Forex. Después, van a irse al módulo dos y van a ir al módulo tres. ¿Ok? La Academia de Forex. Julio, ¿en cuánto tiempo? Chicos, yo les soy muy honesto. Esto es obligatorio que ustedes lo tengan en los primeros dos, tres días. Para mí es fundamental. ¿Por qué razón? Porque, ¿cómo usted va a empezar a meter ideas? ¿Cómo usted va a empezar a ingresar al broker si ni tan siquiera sabe qué es un broker? Porque muchos de ustedes tienen la pregunta, Julio, ¿y qué es un broker? Aquí lo responden los videos. Julio, ¿y cuáles son los brokers? ¿Cuáles son para operar? Ahí lo dicen los videos. ¿Cómo abro la cuenta? Ahí lo vamos a ir enseñando. ¿Ok? Entonces, primero va a ser el de Forex. Luego que usted ve el de Forex, va a saber el que dice binarias. ¿Ok? Va a saber el que dice binarias. Binarias, va a saberlo básicamente igual. Desde el video 1 hasta el módulo 3. Todo en orden. Entonces, primero veo Forex, luego veo binarias. Por último, chicos. Ah, este no. Esto no se los voy a dejar. No, este no. Como no es el mío, no se los dejo a este. Entonces, nada más, vamos a ver el de Forex y el de binarias. ¿Ok? Forex y binarias. Ahora sí, Julio, ya me vi la academia de Forex y binarias. ¿Qué sigue? Ok. Ustedes van a ingresar a nuestra segunda plataforma que se llama MindTV. Le voy a dejar acá el enlace para que todos ustedes lo puedan tener. Yo ahorita respondo las preguntas. ¿Ok? Pero entonces, ustedes van a ingresar Mind Academy, van a hacer los videos pregrabados. ¿Ok? Los videos rápidos. Julio, ¿en cuánto tiempo? Eso tiene que quedar visto los primeros dos, tres días. Rápido. Ok. ¿Qué sigue ahora? Vamos a empezar a meternos de lleno en los canales de los profesores. ¿Ok? Para eso vamos a tener MindTV. Acá van a tener las clases en vivo y van a tener las clases ahora sí más pesadas donde van a poder aprender cómo hacer esto por ustedes. Una cosa que a mí me encantó, chicos, y que yo realmente quiero comentarles es esto. ¿Quiénes acá entraron por plata? Todos, ¿no? O sea, yo creo que todos entramos por plata. Si usted dice es que yo entré porque qué bonito se miraba esta cosa, yo le digo, híjole, mi hermano, qué dicha que le gustó esto porque a mí al inicio yo decía esta vaina parece que acaba de temblar. Parece que tienen pegado un electrocardiograma. Esto no se ve bonito. Lo que se ve bonito es la cuenta cuando retiro. Chicos, entiendan algo. Hay dos opciones y de hecho que Choché me lo decía en su momento cuando lo conocí. Usted tiene dos vías. Uno, aprender a hacer plata copiando y pegando. Dos, queriendo volverse profesional en esto. Son las dos maneras que usted puede hacerlo. ¿Ok? En todos los mercados financieros. Entonces, hay dos vías, dos opciones. Número uno, copiando y pegando. Número dos, volviéndose profesionales. ¿Qué significa volverme un profesional? Que usted no va a necesitar de los profesores y que usted todo va a poder hacerlo usted mismo. ¿Ok? Eso me refiero con volverse un profesional. Donde usted no va a necesitar copiarle a nadie. Donde usted solito, solita, usted va a estar en su computadora y usted va a saber identificar todo esto que tengo aquí rayado. A eso me refiero cuando usted le dice quiero volverme un profesional. O bien, copiando y pegando. Julio, ¿cuál es mejor? Ninguna ni otra. Una no es mejor que la otra. Son dos formas diferentes. ¿Cuál quiere usted empezar a hacer? O podemos empezar a hacer las dos juntas o una y una. ¿Ok? Julio, ¿cómo hago para ir copiando y pegando? Fácil y sencillo. La primera manera que vamos a ir copiando y pegando es de opciones binarias. Las opciones binarias son transacciones rápidas. ¿Ok? rápidas de uno a cinco minutos. ¿Ok? Esas son las opciones binarias. Transacciones rápidas de uno a cinco minutos. Esto le encanta a algunas personas porque quieren ganar rápido. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funcionan las opciones binarias? Básicamente, usted va a ganar el 70 entre el 70 al 75%. Podemos hasta el 80% de su capital. ¿Ok? Esto pasa con las opciones binarias. Usted va a ganar entre un 70 a un 80% de su capital. ¿Qué quiere decir esto? Si usted arriesga un dólar, ¿cuánto se va a ganar? Quiero que me lo coloquen en el chat para no solamente hablar yo. si ustedes arriesgan un dólar, ¿cuánto se ganan? Si le pagan entre el 70 al 80%. Hablando en dólares, ¿verdad? Exactamente. Si usted arriesga un dólar, usted se va a ganar 0.80 o 0.70 centavos. ¿Correcto? ¿Ok? Fácil y sencillo. Pero eso sí, usted se va a ganar esos 70, 80 centavos en cuestión de 1, 2, 3, 4 o hasta 5 minutos. ¿Ok? Julio, es que yo tengo más dinero para poder arriesgar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo en vez de arriesgar un dólar, yo quiero arriesgar por ejemplo 10 dólares. Fácil y sencillo. Usted arriesga 10 dólares, se puede ganar 8 dólares o bien se puede ganar 7 dólares en cuestión de minutos. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos claros o hay preguntas? Hasta aquí. Todo claro, ¿verdad? Entonces, dos opciones. ¿Copiando y pegando de qué? De opciones binarias. Sabiendo que las opciones binarias son transacciones rápidas de 1 a 5 minutos y que las binarias me pagan entre el 70 al 80% de la inversión. ¿Ok? Ahora, para binarias usted tiene dos opciones. Número uno, usted va a copiar y apegarle a quién? Vas a copiar las ideas de los educadores. ¿Ok? O la segunda opción que usted tiene es que usted va a copiar las ideas del escáner Harmonyx. ¿Ok? Son las dos maneras que usted va a copiar o a los profes o al escáner Harmonyx. Julio, si yo quiero copiarle a los profes, ¿a cuáles profesores les puedo copiar? Ok. Usted va a ingresar a MindTV y vea que aquí dice opciones binarias. ¿Ven? Opciones binarias. Ustedes ingresan acá y los educadores que nosotros recomendamos son Jonathan Núñez. ¿Ok? Y una vez se los voy a ir enlistando acá porque para que lo vayan escribiendo. ¿Cuáles educadores? Jonathan Núñez. ¿Cuál otro educador? Carlos Valencia. Que por cierto, Carlos Valencia es el creador de Harmonyx. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda o algo referente con el escáner, ¿a quién le van a ir a preguntar? Todos los educadores sabemos cómo utilizarlo, pero si usted quiere ir más a la fuente, vaya con Carlos Valencia. ¿Ok? De hecho, que si ustedes entran a MindTV, acá lo van a poder ver casi que de primero. Carlos Valencia. Tercer educador que nosotros recomendamos, Hugo Mendoza. ¿Ok? Para la parte de opciones binarias, chicos. Carlos Valencia y Hugo Mendoza. Julio, ¿cómo sé cuál es la hora en la cual ellos están completamente en vivo? ¿Cómo puedo saber cuál es el horario? Acá en MindTV, chicos, ustedes van a poder ver que estamos en binarias, ¿verdad? Vean que aquí hay una banderita. Coloquen la banderita en el horario de su país. Si aquí hay gente en Costa Rica, dejen la banderita en Costa Rica. Si usted está en Colombia, por ejemplo, coloque Suramérica y coloca la bandera de Colombia. Si usted está en Argentina, coloque la bandera Argentina. ¿Para qué? Para que todos estos horarios le aparezcan con su zona horaria, con su respectivo país. Por ejemplo, ¿a qué hora da Carlos Valencia? Carlos Valencia da los lunes a las 7 de la noche. Martes, a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche. Miércoles, 8 y 7. Jueves, 8 y 7. ¿A qué hora da Jonathan Núñez clases en vivo? Los lunes a las 9, los martes, miércoles a las 9 y a las 6 de la tarde. ¿Ok? Ahí van a poder ver los horarios. Ahora, esto es a los profes que le van a poder copiar las ideas. Cuando ellos están en vivo, cuando ellos están en vivo es cuando ellos van a mandar las alertas. ¿Ok? O bien del escáner Harmonix. ¿Cómo voy a aprender a cómo utilizar Harmonix? ¿Cómo usar Harmonix? Van a entrar al canal de Jonathan Núñez o al canal de Carlos Valencia. ¿Ok? Y ellos ahí tienen videos explicando cómo funciona Harmonix. Vean que si yo entro al canal de Carlos Valencia, vean qué dice acá. Acá está. ¿Cómo utilizar el escáner de patrones armónicos Harmonix? Ven. Fácil y sencillo. Aquí están los nombres, chicos. No se pueden perder. Todas las clases tienen sus respectivos títulos y ustedes van a poder aprender y van a poder ver. Entonces, ¿cómo utilizar el escáner Harmonix? Acá está. Julio, ¿y cómo puedo aprender entonces? Si Carlos Valencia lo explica, ¿quién también lo explica? Jonathan Núñez. Jonathan Núñez explica, por ejemplo, acá está. Harmonix desde cero. Estrategia Charlie, no sé qué, para patrones armónicos. Estrategia para armónicos con armónix. ¿Ok? Explicación del escáner armónix y preguntas y respuestas. Ven el punto. Todos los educadores tenemos las clases debidamente tituladas para que ustedes puedan aprender. Entonces, chicos, vean qué fácil y sencillo. ¿A quién le copio las ideas de los educadores cuando están como en vivo? ¿Ok? Para las opciones binarias. Jonathan Núñez, Carlos Valencia, Hugo Mendoza o armónix y ellos explican cómo utilizar armónix. Ahora, ¿a quién más podemos copiar y pegar que no sea opciones binarias? También nosotros tenemos el mercado que se llama Forex. ¿Ok? Tenemos el mercado que se llama Forex. ¿Cómo funciona el mercado de Forex? El mercado de Forex funciona un poquito diferente. ¿Por qué razón? Porque Forex no es un mercado a corto tiempo. Forex es un mercado donde son transacciones más lentas. ¿Ok? Y son transacciones que pueden durar desde una hora desde una hora hasta semanas. ¿Ok? Es un movimiento más en largo plazo. ¿Ok? Forex, entonces, va a terminar siendo un mercado más a largo plazo. ¿Ok? Ahora, Forex tiene la gran ventaja que Forex va a pagarnos a nosotros no el 70 ni el 80%. Forex nos va a pagar a nosotros con algo que llamamos RR. ¿Qué significa R? Riesgo versus recompensa. Con compensa. ¿Ok? Así es como nos va a pagar Forex. Por ejemplo, en Forex usted va a arriesgar 3 dólares y a usted le van a pagar, por ejemplo, el riesgo son 3 dólares y la ganancia, por ejemplo, termina siendo 5 veces de ganancia. Todo eso lo puede hacer por el celular perfectamente. Entonces, por ejemplo, Forex le termina pagando a usted, por ejemplo, 5 veces. Digamos que algún educador lo hizo por 5. Entonces, ¿cuánto ganaste? 3 por 5, usted se ganó 15 dólares. ¿Ok? Porque Forex se trabaja así con riesgo recompensa. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, si un educador le dice a usted, ok, no, la idea de inversión, por ejemplo, vamos a ir a por 8 veces de ganancia. ¿3 por 8? Oiga, me siento como cuando la mamá le preguntaba a las tablas de multiplicar a 1 al chile y nadie responde, vea lo peor de todo, 3 por 8 y todo el mundo pensando, ¿cuánto es 3 por 8? 3 por 8 y si no respondía bien, chancletazo. 8 por 3 o 3 por 8 24, buenísimo. ¿Me entienden el punto, chicos? O sea, Forex es más que todo, en vez de que nos paguen el 70, 80%, Forex es un poquito más a largo plazo, pero es bien pagado también. ¿Ok? Ahora, ¿de quién vamos a copiar y a pegar señales de Forex? Ok, de Renzo San Martín y también le podemos, le van a copiar a nada más y a nada menos que a Julio Girón. ¿Ok? Ahora, Renzo San Martín, Julio Girón, Andrea Retana, Retana, ¿Ok? Que son como los educadores que más recomendamos nosotros. ¿Ok? Cada educador, chicos, va a tener un temario debido para que ustedes puedan ir a poder aprender desde cero. Pero ahorita les estoy diciendo copiar y pegar. ¿Ok? ¿Qué broker recomiendo? En la guía de inicio ahí vienen todos los diferentes brokers que se recomienda a cada persona. En la guía de inicio ahí viene todo el paso a paso de los brokers. ¿Ok, chicos? Julio, ¿cómo ingreso a esa parte de Forex? Fácil y sencillo. Ustedes van a ingresar a donde se llama Forex. Acá vean que dice Forex y ustedes van a poder buscar a estas personas. ¿Ok? Acá están los de Forex. Renzo San Martín, Ariel Baralta, Andrea Retana y demás. No es que los demás no sean buenos. Todos los educadores son muy buenos, son expertos. Lo que pasa es que al menos nosotros recomendamos como los que la gran mayoría de personas como que les gusta la información. ¿Ok? Ahora, chicos, ¿qué es algo que yo quiero que tengan en cuenta y que de una vez sepan? El mercado de Forex y de binarias tiene un horario. Trabaja de domingo a las 3 de la tarde hasta el viernes a las 3 de la tarde. Es decir, que todo el día, toda la noche de viernes, todo el sábado y todo el día del domingo va a estar cerrado. ¿Ok? Así es como funciona binarias y Forex. Y usted puede decirme, Julio, ¿pero qué pasa si yo trabajo? Julio, ¿qué pasa si yo tengo cosas que hacer en la noche y el mercado está súper lento? ¿Qué puedo hacer? Ahí es donde entro yo y yo entonces es donde le digo, conéctese conmigo que yo le voy a enseñar a hacer plata. Porque entonces el mercado que yo enseño, aparte de yo enseñar Forex, yo enseño lo que se llama índices sintéticos. Para mí, chicos, honestamente, y no es porque sea un mercado que yo haga o porque yo soy el educador de índices sintéticos, pero a mí, personalmente, con todos hacemos plata. O sea, con todos hacemos plata. Pero yo, personalmente, recomiendo más Forex y sintéticos. Yo. hay algunas personas que hacen otra combinación. Otras personas combinan binarias con sintéticos. ¿Por qué? Porque como los dos son transacciones rápidas, entonces también hacemos buen billete. Y hay personas que yo, personalmente, le digo, aproveche todo. Gane plata de todo. ¿Ok? Entonces, índices sintéticos es un mercado que trabaja 24 horas los 7 días de la semana. Es un mercado 24-7. Nunca cierra, nunca tiene mejores horas. En cambio, Forex y binarias abre domingo a las 3 de la tarde y cierra viernes a las 3 de la tarde. Ese es el pequeño y gran problema con binarias y con Forex. Entonces, toda la noche del viernes está cerrado, todo el sábado está cerrado y todo el domingo en la mañana está cerrado. ¿Ok? En cambio, índices sintéticos es un mercado 24-7 y otra cosa que el mercado es 24-7 tiene la gran ventaja que todas las horas son buenas. Julio, ¿y cómo se maneja sintéticos? Igual que Forex con una parte que se llama riesgo-recompensa. A nosotros nos van a pagar bien por esto. ¿Ok? Ahora, chicos, ¿por qué les hablo acerca de índices sintéticos? Ustedes van a poder entrar a índices sintéticos acá. Van a buscar la parte que se llama índices y en la parte de índices van a poder encontrar acá mi canal. ¿Ok? Entonces, de esta manera, acá entrando al canal, ustedes van a poder entrar a ver todas las clases y todas las señales. En estos, en estos tres nosotros tenemos para poder copiar y pegar las ideas de inversión. ¿Ok? Todos estos es para que usted pueda aprender a copiar y a pegar las ideas de inversión. Entonces, ¿cómo podemos empezar a generar ganancias en sintéticos? Igualmente con el RR. Nada más como para hacerles un poquito spoiler y hacerles un poquito agua a la boca y que se conecten conmigo. Estos fueron los resultados del mes de septiembre. Ganamos un total de 15,000 puntos y perdimos nada más 170. Se ganaron 15,000 y se perdieron 170. Julio, ¿y qué significa eso? Que una persona arriesgó entre todas todas las señales hubieron aproximadamente 10 dólares en riesgo y se ganaron aproximadamente 50 dólares con riesgo mínimo. Julio, ¿sus clases son principalmente en la mañana? No, mis clases son en las noches. Mis clases son en las noches. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja? Sintéticos nos permite arriesgar poco y ganar bastante. Solamente la semana pasada, les hablo de la semana, esto fue el resultado de septiembre, la semana pasada envié cuatro señales. Con las cuatro señales se arriesgaron siete dólares entre las cuatro y se ganaron 50. Solamente la semana pasada. Julio, es que yo tengo más dinero, ¿puedo arriesgar un poco más? perfectamente. O sea, yo les digo que con poquita plata arriesgaron siete para ganarse 50. Nada más les dejo ese anuncio comercial para que quieran aprender y quieran conectarse a las clases porque es una forradera completa. Ok. Hasta aquí vamos claros, ¿verdad? O hay preguntas. Porque esto, recuerde que es lo que les estaba diciendo, ustedes tienen dos opciones, copiar y pegar o ya quieran hacerlo todos ustedes y de forma profesional. ¿Cómo qué? Fácil y sencillo. Que usted quiera volverse un profesional y usted quiera ir a ver todo el temario, por ejemplo, de opciones binarias, usted va a ir a ver todo el temario de Jonathan Núñez. O usted va a querer ir a ver todo el temario de Carlos Valencia o el de Hugo Gómez. ¿Qué quiero hacerles acá, chicos? Acá yo quiero que realmente ustedes entiendan algo. Para mí, para Julio Girón, muchas personas ¿qué es lo que dicen? Primero me vuelvo bueno en binarias. Luego que me vuelvo bueno en binarias, me vuelvo bueno en forex. Luego que me vuelvo bueno en forex, me voy a sintéticos. Y tal vez usted nada más tiene tres meses. No te va a alcanzar el tiempo para poder aprender todos los mercados en tres meses. ¿Cuál es mi recomendación? Aprende a copiar y a pegar de todos los mercados. Aprenda a copiar y a pegar de todos los mercados y se vuelve experto en una lectura de mercado. Es decir, nosotros sabemos de que hay mucho, por ejemplo, yo siempre lo ejemplifico con esto. Está el área de la medicina, ¿cierto? ¿Cuántas áreas? Y quiero que todos ustedes me la vayan escribiendo en el chat. ¿Cuántas áreas de medicina conocen ustedes? ¿Cuáles son las áreas o las ramas de la medicina que ustedes conocen? Oiga, ¿cuánto estará cobrando Choche por escribir en el chat? Nadie escribe en el chat, nadie dice nada. Tan mal les estoy cayendo. Ah, ahí está, ahí está, ve. Bueno, pero son muy poquitos, o sea, ¿somos cuántas personas? 83 personas y que solamente tres gatos hablen nombre, manda huevo. ¿Cuántas personas son muchas ramas, chicos? O sea, odontología, pediatría, cardiología, oftalmólogo, ¿qué tienen todos en común? Todos tienen que haber estudiado medicina general y se empiezan a especializar en sus diferentes ramas y áreas, ¿cierto? No puede ser oftalmólogo sin antes haber estudiado medicina general. No puede ser odontólogo sin antes haber estudiado medicina general. Pasa lo mismo acá en el trading. Primero, aprende un método de lectura y luego le pone su flow. Luego lo aplica en todo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo les digo, aprendan un método. Por ejemplo, ¿qué tipo de método? Smart Money. El Smart Money es un método de lectura que le puede servir para todos los mercados financieros o trading institucional. Institucional. ¿Quién enseña esto? Julio Girón y Renzo San Martín. Aprendan, por ejemplo, patrones armónicos. Armónicos. ¿Quién enseña patrones armónicos? Carlos Valencia. ¿Quién enseña, por ejemplo, chartismo? Jonathan Núñez. Chicos, ¿qué quiero decir con esto? Si ustedes aprenden bien patrones armónicos, van a poder aplicar patrones armónicos, por ejemplo, en todos los mercados financieros. Si ustedes estudian Smart Money, pueden aplicar el Smart Money en binarias, en Forex, en índices. Si ustedes aplican chartismo, van a poder aprender chartismo y aplicarlo en todos los mercados financieros. ¿Me entienden el punto? Es más fácil y es más tiempo que se ahorran aprendiendo un método y luego aplicando en cada mercado que quieran volverse buenos en un mercado para luego andar brincando de mercado en mercado y no cobran de ninguno. O sea, siendo honestos, aquí todos estamos buscando hacer plata. ¿Cierto? Todos queremos hacer plata. ¿Cómo podemos ir haciendo plata? Copia y pegue y luego que aprende a copiar y a pegar, entonces usted aprende a cómo ir haciendo esto por su propia cuenta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo soy uno que vea que yo tengo acá, dice trading institucional, lo pueden ver. Entonces, yo acá tengo desde la clase 1 hasta la clase 12, después se van a la clase 1 hasta la 12 y luego otra vez hasta el final del curso para aprender trading institucional o el smart money que yo aquí les estaba diciendo. por ejemplo, si ustedes van al canal de Carlos Valencia, vean ahorita, por ejemplo, Carlos Valencia, ustedes ven que tiene acá clase número 1, clase número 2, clase número 3, clase 4, clase 5, ven como todos los educadores tenemos las clases debidamente con títulos y con números, entonces ustedes pueden ir aprendiendo de esa manera bien fácil y bien sencilla. hasta ahorita. Voy a dar un toquecito para que entonces puedan ir haciendo preguntas. A mí me encanta que sea más fácil y más sencillo con micrófono abierto. Así que, el que tenga alguna pregunta abra su micrófono y una vez la respondemos. Me gustaría ver también si todo estaba quedando bastante claro o que todo esté quedando 100% claro con lo que les acabo de dibujar. Me dicen, los escucho, soy todo oídos. Ish, qué silencio. Oiga, Chon, que sea venga cuente un chiste, Rasta, porque con este silencio o espero que, o sea, o espero que tú haya quedado tan claro, tan claro que no tengan dudas. ¿Cuánto es el fondo mínimo para iniciar en índices sintéticos? 20 dólares. 20 dólares es el depósito mínimo. De hecho, que la gran mayoría, la gran, gran, gran mayoría de brokers permiten depósitos de 20 dólares en adelante. Cómo abrir las cuentas y todo eso está en las guías de inicio, ¿ok? No se puede activar el micrófono. Bueno, el que quiera activar el micrófono que levante la manita y se lo activamos. Mi líder, si estás hablando no te escucho por aquello. La veo mover los labios. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Que Choche se fue a hacer un mandadito, ya casi viene, ya casi está con ustedes. Listo, listo. En unos minutos. Súper. Listo, ahí tenés el micrófono abierto. Que hablen ahí, ajá. Profe, no sé si es una pregunta muy tonta o no, pero bueno, ok. Por ejemplo, yo ya me vi los videos de Forex y los videos divinarias. Cuando yo entro a la parte de Mind TV para ver las clases en vivo, a veces me tira como que hay una clase en línea, por decirlo así, que se está dando. ¿Cómo hago yo para no meterme a clases que vayan como muy avanzadas a lo que yo y apenas voy a iniciar como para no perderme? ¿Cómo hago para ubicarme en Mind TV de esa forma? No sé si me explico. Claro, 100%. Y para rectificar, no hay pregunta tonta, chicos. O sea, hagan todas las preguntas necesarias del planeta. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago? Yo personalmente lo que hago es esto. Si yo, por ejemplo, estoy estudiando con Renzo San Martín, ahí en las clases generalmente los educadores van diciendo cuál es su, por ejemplo, qué día van a dar teoría o qué día van a dar sesiones operativas. Por ejemplo, vean ustedes que en el caso, digamos, de Carlos Valencia, él dice que los lunes va a dar mentalidad. ¿Qué significa? Que él no va a estar operando en vivo. Vean, en cambio, aquí que dice binarias en vivo. Swing en Forex, Harmonic Session, educación, binarias en vivo. Entonces, por ejemplo, ustedes ya saben, generalmente en la grilla de educadores, lo que hacemos nosotros es de que colocamos qué vamos a dar en esa clase. ¿Ok? O traten de preguntar en el chat. Generalmente en el chat uno le puede preguntar, profe, ¿es educativa o es operativa? Para que entonces, si les dice, es educativa, quédense hasta el final. O sea, generalmente yo les digo, quédense hasta el final, no pierden nada. Si ya no entienden mucho, entonces ustedes dicen, no, tengo que volver a iniciar en el curso. Ahora, ¿cómo sé cómo inicio en el curso? Generalmente, yo, por ejemplo, yo lo tengo todo ordenado. Si ustedes ingresan a mi canal, ustedes van a poder aprender totalmente en orden. Por ejemplo, Julio, es que yo quiero aprender sobre índices sintéticos. Perfecto, se colocan acá donde dice, índices sintéticos y van a ir desde la 1 hasta la 12. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, después de que ya termino estas 12, me voy a trading institucional. ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, se van, no sé, por ejemplo, al curso de Renzo San Martín, digamos? Vamos a irnos al curso de Renzo San Martín. Renzo tiene todas las firminas en orden. Entonces, vayan viendo todas las firminas en el orden respectivo y preguntan en el chat, ¿es operativa o es educativa? Vean, por ejemplo, ustedes arrancan desde la clase número 1. Ven acá que dice, clase número 1, clase 2, módulo 3, módulo 4 y así van sucesivamente en orden, ¿ok? ¿Quedó claro ahí, Dayi, o no? Me dices, porfa. Clarísimo, muchas gracias. Con gusto, perfecto. Vamos a ver, voy a responder un toquecito aquí en el chat. Dice, ¿dónde se guardará esta clase para revisar de nuevo si es necesario? Si no me equivoco, la pusieron a grabar, así que cualquier cosita ahorita le decimos a Choy y a Ash que nos digan dónde la van a dejar, pero ahorita les decimos a ellos. ¿Cómo se llega a ser educador en Mind? Tienes que ser por lo menos gen 1000 de la compañía, o sea, tienes que tener rango de Network Marketing, adicionalmente tienes que tener aproximadamente entre 6 a 1 año, 6 meses a 1 año de cuentas auditadas y con respaldo y con trayectoria de experiencia. ¿A qué hora opera usted en las noches para copiar y pegar? Mi horario, chicos, es este. Lunes, para que lo puedan ir apuntando, lunes 5 de la tarde hora Costa Rica, martes 10 de la noche, jueves, miércoles y jueves a las 9 de la noche. Ese es mi horario. Acá ustedes ingresan a la parte de índices y igualmente ahí lo van a poder observar. ¿Ok? Acá está. Lunes 5 de la tarde, martes 10 de la noche, miércoles y jueves a las 9, sábados a las 8 de la mañana. Ese es mi horario. Esta última parte que explicaste en las tres opciones de volviéndome a un profesional recomienda entrarle a las tres o a una. Yo personalmente, chicos, les recomiendo una. A mí, a Julio Girón, me encanta el Smart Money del Trading Institucional. A mí me encanta y a mí me apasiona esto. ¿Ok? Entonces, yo personalmente, chicos, les digo, para mí personalmente, entrenen a esta. Algunas personas que lo ven como un poco complejo, entonces le entran a, por ejemplo, a patrones armónicos. Pero a mí personalmente, chicos, y de la manera que, o sea, por algo se los digo, es más, se los voy a enseñar. La manera en la que yo explico es con bolitas y palitos. O sea, literal, así como se lo estoy diciendo ahorita, así son mis clases educativas. Y ustedes van a poder ver ahorita, en un segundito, vean, un tema avanzado. O sea, que ya les estoy hablando que es un tema bien complejo y bastante avanzado. Quiero que ustedes vean con qué lo estaba explicando. Vean. Vamos a ver que no me carga esta cosa. Eh, pa, 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 pa. Bueno, voy a bajar esta mano. Son toques que no me dejan entrar para que ustedes vean algo. Ahorita está conectado todo el mundo. Ahí está. Vean, esto es un tema avanzado que se llama teorías Wyckoff. Ojo, es la clase del módulo avanzado número 2. Clase de avanzado número 2 y vean esto. O sea, realmente yo le estaba explicando con el ejemplo de nada más y nada menos de un granjero. Ahí está. En el ejemplo de un granjero, ¿cómo era el intercambio, por ejemplo, de un litro de leche con un kilo de trigo? Así empezó realmente el trading. Entonces, cosas avanzadas yo las explico a este nivel para que todo el mundo pueda entender. O sea, realmente yo les digo, chicos, aprovechen esa educación porque realmente les puede ayudar muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y la gran ventaja es que como estamos en el mismo equipo, yo mismo les puedo aclarar las dudas y preguntas ahí en los chats de WhatsApp. Es la gran ventaja. Una ventaja que ustedes tienen y que los demás no. Por ejemplo, ustedes no tienen a Renzo San Martín en el chat, sí me tienen a mí. Entonces, aprovechen también eso, que cualquier cosita ustedes escriben ahí en el chat de Roga o en los diferentes chats de los equipos y con todo gusto yo les ayudo. Ok, vamos a ver, dice Claudi Angie, ahí lo tienes para que abras tu micro. Hola, ¿cómo está? Hello, ¿todo bien? Y feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, yo soy nueva, yo inicié el viernes, ya entré y sábado y domingo y hoy he estado educándome, sí tengo ciertas dudillas, pero por ahora lo que me tiene así como pensando mucho porque no he podido practicar es en el MetaTrader 5 y lo que es el Prime. Entonces, he estado así como que no he podido porque meto un monto de los lotes y así y me dice que está mal, entonces yo no sé qué estoy haciendo mal. Pregunta, ¿dónde estudiaste, por ejemplo, cómo usar MetaTrader 5? Ay, no se silencien, si estamos aquí hablando no se silencien. Ahora sí, ¿dónde estás estudiando cómo usar MetaTrader 5? Ese lo vi en el que viene en la guía de Forex con Pascal o bueno, el muchacho peruano. Ajá, con Pascal. Pero él tiene el video del MetaTrader 4, entonces. Ok, listo. Cualquier cosa, en este caso, para que aprendas a utilizar MetaTrader 4 o 5, yo te recomiendo que veas en mi canal, te vas a módulos de fondeo, acá está, dice cómo copiar y pegar señales de Forex. Esa es una. Y la otra, o sea, son dos clases para aprender a usar MetaTrader 4. Esa y la otra que se llama copiar y pegar señales de índices, que está en la pestaña de índices sintéticos. Con esas dos, te aseguro que te va a resolver bastante mejor. Y para que aprendas cómo copiar y pegar las ideas de One Prime o el broker de binarias, te recomiendo que vayas al canal de Hugo Mendoza y veas la clase número uno. Ok, por ejemplo, ¿usted con cuál trabaja o con cuál hace lo que es? Los dos son los mismos. O sea, eso es como, por ejemplo, para que tengan una idea, MetaTrader 4 es por decir que tengo el iPhone 11 y MetaTrader 5 es por decir algo que tengo el iPhone 12. Es lo mismo. Lo que pasa es que el 5 es un poquito más moderno que el 4, pero en sí es exactamente lo mismo. Ok, y cuando operas, operas en Prime, digamos, cuando estamos juntos con usted. Eso es importante, porque, por ejemplo, dependiendo del mercado financiero, va a ser la plataforma que van a utilizar. Por ejemplo, en binarias van a utilizar One Prime, pero para Forex y para índices sintéticos vamos a utilizar MetaTrader 4 o 5. Ok, por ejemplo, para sintéticos y para Forex no van a poder utilizar One Prime porque no sirve. Entonces, MT5 y MT4 para Forex y para sintéticos y One Prime únicamente para opciones binarias. Ok, ¿y hay MetaTrader en la compu o algo así de casualidad? Sí, pero son aplicaciones muy viejas, o sea, sin mentirte, el MetaTrader 4 o 5 es como estar viendo un Windows 86 y esa vaina está horrible. Entonces, yo por eso, ok, perfecto. Siempre lo que hago es analizo en la compu y ejecuto en el teléfono porque si se ponen a utilizar ese programa en la compu honestamente es bien horrible, bien feo. Analizan en la compu y operan en el MetaTrader 4 o 5 y One Prime si te permite tenerlo en la compu. Ok, no sé si te puedo hacer otra pregunta. Rapidito para darle chance a los demás. Ok, para lo que es agregarle, digamos, dinero a la cuenta y meterla a MetaTrader o a Prime, más que todo a MetaTrader, ¿cómo es el proceso? Ahí, ok, perfecto. igualmente si no digamos por lo menos en la parte de índices sintéticos yo tengo acá en la parte de archivos que dice crear cuenta real y cuenta demo, ahí les explico paso a paso cómo retirar y cómo pueden hacerlo también. Muchas gracias, profe. Con todo gusto, que estés bien. Igual. Ok, vamos a ver, ahí estaba Claudia Angie, vamos a ver, Shady's, creo que es que te llamas, puedes abrir tu micro. Hola, buenas noches. Hola, hola. Tengo dos consultillas, la primera es, como dice la compañera, no sé si es algo tonto, pero prefiero preguntar. Buenísimo, demos. ¿Cuántos demos, digamos, puedo yo usar para para practicar, digamos, o en solo uno? Esa es la primera pregunta. Ok. Y la otra es un poquillo complicada para ver si la logro decir, ok, yo lo apunto por acá, el stop sell y el buy stop. Vamos a ver, ¿cuál es la razón de que yo debo de creer que si llego hasta un monto va a seguir bajando? O sea, ¿cuál es la razón? Ok. O sea, ¿por qué tengo que creerle que si baja, va a seguir bajando? Digamos, ¿qué es lo que me tengo que dar cuenta por ahí? Digamos. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas en la academia? Perdón. Tres días, pero estoy como desesperada. Perfecto. No se preocupe, es súper normal. Primera pregunta, ¿cuántas cuentas demo puedo tener? Las que usted quiera. O sea, las cuentas demo son dinero de práctica, son dinero demostrativo. Entonces, las cuentas demo generalmente vienen de 10 mil dólares, tanto para Forex, para binarias, para sintéticos, en todos los mercados generalmente tenemos cuentas demostrativas. Usted puede quemarse los 10 mil dólares cada minuto que usted nada más va al broker y le dice, deme otros 10 mil y se los vuelven a poner. No tienes limitaciones de nada. Entonces, en ese caso, lo que yo siempre les digo, chicos, es esto. Aunque la cuenta diga 10 mil dólares y ustedes quieran utilizarlo, es que para ver qué se siente tener 10 mil dólares y cuánto me puedo ganar, no es tan realista. Mi recomendación más bien es que si yo tengo una cuenta de 10 mil dólares demo, hagan como que si ustedes tuvieran una cuenta de 10, de 100, o lo que ustedes pueden depositarle para que su mente se vaya acostumbrando a esos números. Porque si ustedes le ponen en demo 10 mil dólares, uy, vea, en 5 minutos me gané 8 mil y usted le mete la real y usted dice, no, con costos me gané uno. O sea, ustedes mismos se van a huevar solitos, entonces no lo hagan así. Mejor, si tienen una cuenta de 10 mil y ustedes pueden meterle 100, utilícenla como que fuera de 100 y es ilimitado. Después, segunda pregunta, ¿cuándo sé cuándo va a bajar y cómo sé que tengo que confiar en que va a bajar? Las clases te lo van a ir diciendo. Por ejemplo, un ejemplo rapidito, yo estoy buscando, por ejemplo, en esta divisa que es el dólar yen, el dólar estadounidense contra el yen japonés, yo estoy buscando una venta, yo estoy esperando a que el precio regrese hasta esta zonita y de acá caiga. ¿Cómo sé yo que él va a querer subir y luego caer? No se sabe. O sea, en los mercados financieros todo esto es especulativo. ¿Ok? En base a confirmaciones, en base a ciertas cosas que nosotros empezamos a probar es que nos damos cuenta hasta qué punto. Pero en las clases te vamos a decir dónde entras, hasta dónde vas a salir y por qué compra o por qué venta. Eso es tema de ir viendo las clases poco a poco para que entonces puedas ir entendiendo dónde entrar, dónde salir, por qué ser limit, por qué ejecución de mercado, por qué buy stop, todo eso es conforme que vayas viendo las clases. ¿Ok? Con eso se va a ir respondiendo 100%. Pero de momento aprovecha de ir copiando y pegando. Ok. Muchas gracias. Con gusto. Vamos a ver quién más. Voy a responder un poquito aquí la del chat. Dice, ¿qué hago si ya vi todas las clases de binarias y forex y cuando me meto al demo me siento más pérdidas? Es que tendrías que ver si estás analizando por ti misma, Beatriz, si le estás copiando a algún educador y si lo estás haciendo bien. Porque, digamos, si ya te viste todas las clases de binarias y de forex, tienes que empezar a practicar lo que ya has aprendido. O sea, de nada sirve ver las clases una única vez y ahí dejarlo botado y creer que ya aprendí. O sea, tienen que verlo uno, dos, tres, cuatro veces las clases que sean necesarias para que puedan entender 100%. En el módulo 3, clase 11 de forex explica cómo auditar la cuenta. Gracias, André. Quiero abrir mi cuenta real en binarias, pero ¿cómo hago si me pide bitcoin? En las guías de inicio, si no me equivoco, viene cómo comprar bitcoin y cómo comprar criptomonedas. Les va a pedir abrirse una wallet o crearse una plataforma para comprar criptomonedas, pero en las guías de inicio viene. Si no, igualmente en los grupos les vamos a mandar ahí cómo hacerlo. Pero ustedes van a tener toda la mano, no se preocupen. Derif no lo usas para sintéticos, es el veintiúnico, único y exclusivo broker para índices sintéticos. Obligatoriamente es el único que existe. Por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos, me afecta por las políticas de este país lo que es hacer trading en las apps o si funciona normal o qué debo hacer. Dependiendo del estado, hay algunos estados que sí te bloquean o que sí tienen ciertas regulaciones. Otros estados no. Si en algún dado caso te llega a dar algún problema o no te llegan a abrir las aplicaciones, debes de utilizar una VPN. ¿Ok? Y ya con eso la VPN funciona sin ningún tipo de problema. Se puede recargar la cuenta demo de One Prime, por ejemplo. Y si es así, qué parte debería, sería a grandes rasgos. En One Prime, cuando tú tienes la cuenta, nada más escribes ahí a soporte que quieres restablecer el monto y listo. ¿Cómo descargo? ¿Qué dice? ¿Cómo descargo un demo y puedo pegar señales? Generalmente, en las guías de inicio viene, chicos. Si no voy a mandarles la guía de inicio que yo tengo. O sea, en la guía de inicio que yo creé para mi equipo, ahí viene cómo crear las cuentas demo de cada broker. Si no, se las voy a mandar. ¿Cuál es la mejor opción para aprender a copiar y pegar? Porque no me quedó claro cuál es la opción en la que se puede avanzar más rápido. Ok. Si le quieres aprender a copiar y a pegar, por ejemplo, copiar y pegar de opciones binarias. Vean. Ok. Copiar y pegar. ¿Cómo aprendo a copiar y a pegar de opciones binarias? Les recomiendo la clase número uno de Hugo Mendoza. Con eso, ya van a aprender a cómo copiar y pegar de opciones binarias. Igualmente, eso lo aprenden en Myneacademy. ¿Cómo aprender a copiar ideas de Forex? Básicamente, lo van a ver en mi canal. ¿Cómo aprender a copiar ideas de Forex? Igualmente, en mi canal, ¿cómo aprender a copiar ideas de sintéticos? Si ustedes ingresan acá, vean. Forex, módulos de fondeo, ¿cómo copiar y pegar correctamente señales de Forex? Índices sintéticos, ¿cómo copiar y pegar clases de índices sintéticos? Ok. Entonces, en mi canal tengo las dos y de opciones binarias les recomiendo la clase de Hugo Mendoza. Ok. ¿One Prime está en Google Play? Sí, sí está en Google Play, pero yo personalmente lo utilizo One Prime desde la compu. Papá, ¿las VPN nos enseñan en la academia o cómo descargarlo con alguien del grupo? Sí, escríbele a la persona con la que ingresaste para que te ayude a cómo usar el tema de las VPNs. Ok. Con la persona que ingresaste. Don Jonathan Ledesma, ahí le acabo de abrir el micro para que nos pueda compartir ahí su pregunta. Ok. Ahí me escuchan, ¿sí? Sí, pura vida. La pregunta realmente es como en resumen, bueno, yo ya tengo One Prime. Ok. Ya lo conecté y ya me animé hasta meterle plata y compras Bitcoin y todo eso es pelota. Ok. Entonces, ya en ese ya lo tengo ahí y más bien ya ese ya me ha animado a meterle de verdad y las señales que han mandado a los profes y todo el asunto. Ok. El que realmente no he hecho ningún movimiento es con con Forex y con índices. Entonces, yo tenía abierto la cuenta, digamos, en teoría con MetaTrader 4. Ok. El broker es el ProTrading FX, ¿verdad? Ok. Ajá. Funciona así, entonces MetaTrader es como la aplicación que logro. MetaTrader, para ese broker específicamente ProTrading FX tienes que descargar MetaTrader 5. Ok. Porque el 4 no está vinculado con él. Y Deriv, que es el de índices sintéticos, también con MetaTrader 5. O sea, MetaTrader 5 te permite alocar las dos, tanto Forex con ProTrading FX como también Deriv con índices sintéticos. Y por decirlo así, en resumen es MetaTrader es lo que usted va a manejar y controlar los movimientos que usted quiera hacer, pero este Deriv y el ProTrading va a ser donde usted le va a meter la plata. Exacto, tal cual. O sea, el MetaTrader 5 es donde usted va a gestionar el capital, donde usted va a empezar a mover todas las cosas, copiar y pegar las señales. Los brokers como tal, ProTrading, Deriv, son las plataformas, son los intermediarios entre nosotros y los mercados financieros. Ah, porque, por ejemplo, One Prime es como fácil porque ahí mismo le cargan la plata y ahí mismo uno hace las operaciones, ¿verdad? Exacto. En este caso se ocuparían las dos que estén en conjunto. Exacto, exacto. Entonces, en el MetaTrader 5 vos ligás las dos cuentas, ProFX y también la cuenta de Deriv y ahí vas a poder cambiarte entre una y la otra. Yo sabiendo que la de Deriv en el momento de registrarse solamente le da la opción a uno de crear cuenta demo. Entonces, no, lo que te recomiendo yo es que, por ejemplo, te vayas a mi canal en la parte de archivos aquí dice crear cuenta real y demo. Ahí aparecen unos videos que yo mismo grabé de cómo crear la cuenta real y cómo crear la cuenta demo y cómo sigues el paso a paso. Ok, porque ahorita lo tengo ahí abierto entonces para ya mañana sentarme con eso y ya abrir bien todo. Igualmente, me pareció ver que vos tenías la guía de inicio mía que era una verde. Ajá, exacto. Ahí igualmente, si vos tenés esa guía de inicio que es la mía, ahí viene el videíto de cómo hacerlo y igualmente ahí te queda. Ok, perfectísimo. Listo, con todo gusto entonces. Ok, Christopher, última pregunta hermano. Buenas noches, Julio. Pura vida. Pura vida y feliz cumpleaños, amigo. Gracias hermano. Es muy sencilla mi pregunta. Bueno, hoy es mi segundo día en la plataforma realmente. Ya hice completa la guía de binarias y estoy con la de Forex por la segunda etapa. Lo hice al revés. Y voy a seguir obviamente. La guía de inicio todavía me faltan varias cosas. Ya descargué la aplicación MetaTrader y demás. Pero, la pregunta directa, ¿yo puedo empezar a copiar y pegar señales ya con dinero real y todo mientras que sigo aprendiendo y educándome? 100%, 100%. Nada más, como yo siempre le digo a la gente, si usted ya se quiere mandar con plata real, sepa copiar y pegar bien. O sea, que eso sea como en el cole o en la U. Que si usted va a copiar, sepa copiar, porque si no, entonces ahí nos va a revolcar el mercado. Porque entonces, ¿qué es lo que hacen muchas personas? Y lo que yo realmente les recomendaba al inicio, aprendan a copiar y a pegar bien y una vez de que ustedes aprenden a hacerlo, mándense ustedes a hacerlo por su propia cuenta. Si ya quieren hacerlo con plata real, buenísimo. Tengan nada más cuidado con lo que viene siendo la gestión de riesgo. Por ejemplo, si yo en binarias tengo una cuenta de 100 dólares, no le metan la cuenta completa a una sola transacción. Por lo menos, para poder iniciar un dolarito. Julio, es que un dolarito es muy poco, pero es mejor que aprendas de un dolarito a que le meta los 100 de un solo bombazo y después diga no tengo plata para fondear y esto es una estafa. Porque generalmente siempre pasa. No es de que sea una estafa, sino que la gente se vuelve loca y vamos a lo mismo que les decía en lo primero. El trading es fácil, no lo haga difícil. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer la gente? Lo empieza a hacer difícil porque le mete la plata. Pide plata, lo meten al broker y ahí es donde les va fatal. Entonces, puedes hacerlo perfectamente, nada más controlar la gestión de riesgo, no le metas la casa a las aplicaciones y vamos con todo. Ok, Julio, perfecto. Entonces, aprender bien a copiar y pegar. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo copiar y pegar de binarias? Por ejemplo, de Hugo Mendoza, la clase número uno. De Funex y de Sintéticos, las clases mías. Ustedes aprenden a copiar y a pegar y mientras tanto entonces mandamos señales, van copiando y pegando y van aprendiendo ustedes después a hacerlo por su propia cuenta. Y que esa es mi idea, agarrar Sintéticos y Forex. Pues de la mano con el experto. Buenísimo, démosle con todo, hermano, entonces. Julio, muy amable, gracias. Con todo gusto, que estés muy bien. Dice, ¿por qué los brokers tienen diferentes precios a TradingView y cuál es el precio que debo hacerle caso? Porque precisamente TradingView es una plataforma tecnológica y cada broker tiene pues respectivamente su proveedor de liquidez o para hablar un poquito más, menos técnico. TradingView es el intermediario y conecta a los diferentes brokers. Yo personalmente utilizo en TradingView FXCM. Cuando ustedes vayan a aprender a utilizar esta plataforma, ustedes buscan, por ejemplo, Eurodólar y yo utilizo FXCM. Es el que yo utilizo. ¿Ok? Pero al final y al cabo, hay algunos que utilizan Oanda, que son como los dos más reconocidos. FXCM o Oanda. Profes, sus clases de Wyckoff me están estallando la cabeza, pero voy poco a poco. Me ha tocado ver los videos de una a tres veces. Excelente, hermano. Esos videos de Wyckoff están pero fenomenales. Hasta yo mismo me asusto. ¿Me podrías explicar un poco más sobre el Smart Money? Clase número uno de Trading Institucional. Ahí aprendes sobre Trading Institucional Smart Money. Básicamente, el Smart Money, como su propio nombre lo dice, es dinero inteligente. El Smart Money es el arte de aprender cómo los bancos, fondos de cobertura, instituciones económicas, o sea, las personas que mueven el planeta Tierra, cómo ellos operan los mercados financieros y nosotros tomar esos mismos movimientos. Eso es lo que hacemos con el Smart Money. ¿Ok? Así que, bueno, no sé si ahí estará Cho o Ash, pero bueno, chicos, de mi parte ha sido un gusto completo. Espero que les haya servido muchísimo, muchísimo, muchísimo esta sesión. Me encantó que le hicimos micrófono abierto, así todo el mundo aclaró sus dudas y vamos a tratar de hacerlo más seguidito. Así que, de mi parte... Me gustaría me gustaría que le pusieran un montón de números 7 a Julio en el chat de gracias, 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 Julito, gracias, 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 gracias. Hermano, de verdad, porque vamos a ver, familia, y yo no sé si ustedes lo ven desde este punto y esta perspectiva, pero en la noche de su cumpleaños se conecta a aclarar dudas con el equipo. ¿Me explico? O sea, eso es para que de alguna u otra manera nosotros valoremos para que veamos el nivel de compromiso que tenemos con cada uno y con cada una de ustedes y que las cosas para lograrlas hay que hacer cosas que no hacíamos antes, casualmente. Julito, te amamos un montón. Muchísimas gracias, familia. Nos vemos en la próxima. A ponerle y como decimos aquí, hacer lo que hay que hacer. Un fuerte abrazo. Chao.